Ya sabemos cómo el gobierno sigue enredado con el caso Monsalve, Jorge Espinoza Cuellar, contigo el primer avance, buenas tardes. ¿Qué tal Berrica? Buenas tardes, para nada conformes, quedaron sobre todo parlamentarios de la oposición con las explicaciones. Era que no, con la antesala de este conclave oficialista previsto para esta noche en Cerro Castillo, a ver si es que eventualmente lo que se ha conocido del caso Monsalve en las últimas horas precipita las cosas. Mariano Reyes, ahí en el gobierno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenas tardes. ...los profesores para el pago de la llamada deuda histórica. ¿De dónde saldrán los recursos? Gonzalo, buenas tardes. Información policial de las últimas horas, a la espera del funeral del llamado Enzo Bombazul, con un crimen ahora en las calles de Maipú. Felipe Cofré, buenas tardes. Claro, lo que ocurre en Maipú, buenas tardes. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Y esta hora en el diario de Cooperativa, queremos tomar contacto con el mundo, queremos saber de lo que está ocurriendo particularmente en España, con lo que se considera la peor gota fría, el peor sistema frontal del siglo en la zona de Valencia. Hay tres días de luto dictaminados por el gobierno, crece el número de muertos y de desaparecidos. Las imágenes son terribles, una verdadera ola, una suerte de tsunami a propósito de las inundaciones, de desbordes de los ríos, que se ve por ejemplo en algunas calles, con los automóviles de los vecinos, en pueblos como Alicante, atochados, volcados, uno sobre el otro, en las calles. Y la preocupación sobre todo por las personas que aún no aparecen. Estamos en contacto con Madrid.